¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Qué tal tú, estudiambre interno y pasante? Y tú médico también que no has terminado ni siquiera titularte pero ya saliste de la escuela y tú que no has pasado el alarm y estás tú, tercera vez que lo presentas Bienvenido una vez más aquí a esto que le llamo Desentrañando el Enar Y bueno pues hoy me siento bien motivado y hoy hice este video, principalmente hoy porque me levanté con tres suscriptores más y eso fue, dije a huevo Me dio motivación para hacer otro video porque está teniendo muy buena aceptación A la persona que me dijo que si podía mejorar los videos no voy a mejorar nada No voy a hacer nada mejor, para decirte lo que te creas Claro que sí, ya tengo otro programa para poder grabar mejor los videos Y espero que puedas ver mejor obviamente los videos que sube YouTube Así que lo hice pensando en ti, valórame Y bueno pues este es otro video más, es la segunda parte de lo que son las preguntas de pediatría porque como les dije voy a hacer una y dos partes de cada pinche especialidad Apenas llevo pediatría, me faltan como 12, 20 Pero bueno este, estaba muy ocupado, o sea que se me vino una semana muy pesada Se neval, mierda, todo bien cabrón en pocas horas Y este, bueno yo quería antes de que comenzar esto de las preguntas Quería ver si pues me quisieran escuchar, tengo unas palabras para ustedes Si no me quieren escuchar, adelante, pero estas palabras son para ti médico que estás apenas ejerciendo O para ti médico que estás apenas empezando en la facultad Es muy importante que escuches esto El examen en ARM, y esto me quedó a mí muy cabrón, escucha El examen en ARM es un examen difícil, no está hecho para que la gente pase Está hecho para que la gente no lo pase, verdad, eso todo el mundo lo sabemos Hay preguntas bien estúpidas, preguntas que ni siquiera tú alguna vez viste y dirás No mames, eso nunca lo vi Pero aparte de que el examen en ARM sea como un filtro Para ir depurando a los médicos que si son competentes, no vaya Aparte tú tienes que buscar el hospital donde quieres hacer tu especialidad Y eso ya son otros filtros, está cabrón ahí ya Los hospitales civiles son de lo más cabrones para entrar Si tú quieres estar en un hospital civil, te piden promedio de 8 Te piden resultado del Ceneval, no sabemos, no te dice cuánto quieren de resultado de Ceneval Pero obviamente si tú llegas con un resultado de Ceneval bien de indeficiente, bien ineficiente, perdón Y un cabrón llega con un pinche resultado sobresaliente ¿A quién crees que van a escoger, cabrón? A que tiene el pinche Ceneval sobresaliente A pesar de que tú hayas sacado más puntos en ARM que ese estúpido sobresaliente en el Ceneval Lo van a agarrar a él porque tú no estás sobresaliente Entonces aquí es el pinche filtro que la verdad a mí me cagó la madre Porque uno, por ejemplo, el promedio de 8, el promedio de Ceneval Y aparte de toda la mierda de papeles que te piden, te piden tu inglés Te piden un inglés que sea B1, sabe que de europeo, que sea 451 puntos en el TOEFL Güey, yo no tengo eso Yo no tengo el puto TOEFL Y hasta apenas ahorita me di cuenta que necesito el TOEFL para ingresar al hospital civil Y mi especialidad, lo que es geriatría, la que yo quiero No lo encuentro en cualquier puto hospital, güey Entonces ahorita mi opción es el ISTE Y el ISTE no ha sacado su convocatoria Pero espero a Dios que no me piden el TOEFL Porque si me piden el TOEFL, tendré que hacer el examen TOEFL Y a ver si lo paso, güey, porque no es un tamperón en inglés Si es inglés, pero cabrón No estoy preparado ahorita para presentar el pinche TOEFL Lo voy a presentar porque tengo que hacerlo, güey Tengo que hacerlo porque si no lo voy a hacer Sería como que nunca lo intentaste, cabrón Pero güey, son 400 pesos ¿Estás consciente que yo no trabajo? ¿Estás consciente que tú tampoco tienes un empleo? ¿Y que te están manteniendo? Está muy cabrón, güey, a tu pinche edad de 25, 26 años Sigas de pinche gorrón con tus jefes, güey Entonces Este mensaje es para que Tú mantengas tu promedio de 8, güey Tu pinche promedio es muy importante, güey Si tú pensaste que tu promedio nunca sirvió No es cierto, güey Tanto una pinche primaria, secundaria y preparatoria Y hasta la universidad te va a servir el pinche promedio, güey Los hospitales te piden 8 como mínimo para entrar a su especialidad En un hospital chingón, güey Entonces si tú quieres tener un hospital chingón Tienes que tener de menos 8, güey Cuida tu promedio No sabes como yo que en el primer semestre me valió verga, güey Anduve de pendejo, güey No, güey Échale ganas, saca 8 Lo necesitas Ni inglés, güey Métete a clases de inglés Si tu escuela no tiene Métete a clases de inglés, güey Saca tu pinche tofu Y cabrón, rifatela, güey Porque el inglés es bien importante Te va a abrir muchísimas puertas Y la neta Yo apenas supe sobre esto Yo no sabía este pedo Y me quedé en 4 Si yo no logro presentar Más bien si yo no llego a quedar en un hospital Va a ser por mi pinche inglés de porquería Porque tengo los otros requerimientos Vaya Mi promedio es de 8.1 Y apenas lo alcancé por el promedio que tuve en el internado, güey Pero, güey Me valía madres el promedio Yo decía El pinche promedio no va a servir aquí Y si te sirve, güey Así que agarra el pedo Si te va a servir el promedio Y otra cosa muy importante El inglés, güey Entonces Aquí el pedo es que Para que veas que están cabrón Está bien cabrón, güey Que hay en un puto hospital O sea, güey Haces el examen que está bien cabrón Porque un chingo de gente Está bien perra ya Gente estudia todos los días, güey Hacen el examen a un chingo de gente Y lo pasan, güey Y tú lo pasas Pero, puta O sea, el hospital, güey Y el hospital quiere a los mejores, cabrón De los que quedaron en el pinche NAN O sea, no es un pedote Y haces otro filtro ahí Y te hacen otros exámenes de conocimientos psicométricos Y a ver si te eligen, güey Y esto no queda aquí, cabrón O sea, esto no acaba aquí de que Güey, ah, ya, pinche examen Bien vergas Este, yo lo presenté No, güey Antes de todo esto Tú tienes que pagar Tres mil pesos En el hospital que yo quiero En el civil Tengo que pagar Tres mil pesos De un pre-registro, güey O sea, tengo que pagar dinero Para registrarme en el pinche hospital Pero todavía yo no sé Si voy a quedar en el examen nacional Todavía yo no sé Si voy a estar con el TOEFL Todavía no sé yo Si me van a aceptar En el pinche hospital, güey O sea Es un pedo, güey Porque uno no tiene dinero, cabrón Uno que es un pinche vato Que puede salir de la carrera No tiene dinero, güey Hay gente que su mamá y su papá Le paga todo a huevo Qué chido Pero hay gente que no le paga A nadie nada, güey Y está desde la verga Su situación económica Y es como de que No mames Qué voy a hacer, güey Y platicando con mi jefe con esto Es como de que No mames Pinche hospitales culeros, güey Porque el dinero que tienen de ahí De qué es el puto dinero De gobierno No sacan ese pinche Y no, pues de los contribuyentes De dónde chingados más, güey Es una mamada Ahorita son un chingo de filtros Pa' joder No más Así que Esto te puede caer en la punta de la verga Eso te puede caer de la chingada Como me cayó Pero eso no me va a detener, güey Si yo este año no lo presento Por culpa del inglés Yo me voy a meter a estudiar inglés Y voy a volver a presentar El pinche examen Porque yo quiero ser especialista La verga, güey Y eso es mi consejo Que te puedo dar No descuides tu promedio Aprende inglés Y Ahorra, güey Ahorra porque va a salir bien caro, güey Bien caro todo este pedo, eh Está muy cabrón Bueno Entonces Sin más preámbulo Empezamos con esto de Del examen Aquí Bueno, más bien de la plataforma Sale y vale Vamos a darle Corre tiempo Listo Pediatría Recordemos que es la segunda parte De pediatría, eh Y tengo mocos Igual que el otro pinche video Mierda Bueno, antes de que empecemos el video Me voy a sonar Discúlpeme Qué vergüenza Qué asco Qué asco, güey Es como un pinche ostión No me gusta el ostión, güey Me toma esta mierda ya No me quita nada, güey Ok Empecemos con esto Vamos rapidito Porque creo que ya es que te he Mucho tiempo ahí En mi explicación O si te la saltaste No hay pedo Pues vienes a lo que vienes, ¿no? No escuchar mamadas Ok El máximo desarrollo Del tijolinfoide En el varón Ocurre entre Mames Preguntas De qué va a ser Qué nos dicen, güey O sea Esto qué, güey Y esto ha venido en el enarm Esto ha venido en el enarm Anteriores Entonces Es una cosa que preguntan O que pueden llegar a preguntar O que preguntaron El tijolinfoide, güey De un pinche morro Pues el timo Y esa chingadera 6 y 10 años, güey O sea Yo creo que es esa edad Ok Un lactante de 45 días Tiene antecedentes de Ectrizia colestásica Desde el nacimiento Y Presenta colía Y coluria Ok En el ultrasonido Las vías biliares Observan ausencia De vesícula biliar Y no sé cómo Más probable es Atresia de vías biliares Quiste Congénito del colórico Obstrupción de vías biliares Y hepatitis tipo B Pues Yo creo que va a ser Una atresia de vías biliares No sé, güey No sé Atresia de vías biliares Con el fin de detectar Oportunamente Retraso en el desarrollo De los pacientes De edad escolar Se le ha solicitado Evaluar a los niños De primaria Esta con la escala De Tanner No mames No, güey A ver Morro, bájate los pantalones Para ver Cómo va a ser En el desarrollo Pues no, ¿eh? Esta pendejada Yo creo que va a ser Esta de Denver, güey Según yo Esta de Denver Marque lo falso En relación Al neuroblastoma Estas son las pinches Preguntas perras, güey Hay metástasis frecuente Al hacer diagnóstico En tórax Generalmente Está en mediastino Posterior Cuanto más pequeño De edad Pronóstica Es peor La mayoría Se Originan En abdomen Ay, hijo de su madre Vamos a poner Metástasis, güey La afección articular De artritis Y hepática juvenil Antes llamada Aromatoide juvenil Es su subtipo Poliarticular Se caracteriza Por accidente Excepto Existe Linfemopatía Y hepatomegalia Afecta pequeñas Y grandes articulaciones Es deformante En más del 50% De los casos La forma Poliarticular De artritis juvenil Y hepática Tiene a ser simétrica Yo voy a poner esta, güey No tiene nada que ver Con artritis Y hepática juvenil Los núcleos De osificación Que normalmente Deben estar presentes A los 5 años De edad Son Hijo de su madre, güey El tipicóndilo interno Del hueso El del trocante Y del olecranón Los de la cabeza Del radio El trapecio El escafoides Y la rótula El piramidal Y de la epífisis De los metacarpianos Lo que era el trocante, güey Ok ¿Eh? ¿Eso qué? Por escolares De años de edad Originario de Huastec Hidalguense Fumadores Sus padres Irritabilidad Hiporexia Diarrea Constipación Irritable Inflamación Y coloración Azul De las encías Edema De región Tibial Equimosis Lesiones En rosario En la unión Costocondral Hijo de su madre, güey O ponerse, güey Por los Las encías No sé Puede será también Un bebé De cuatro semanas De edad Que desarrolló Vómitos Inmediatos Posprandiales No biliares A menudo Poyectiles Exige ser Realimentado Poco después Un vómito Hambriento Emansiado Deshidratación Con masa palpable O la oliva Pilórica Ahí está Y la evaluación Del laboratorio Cloro De 90 Está abajo Acá un alto De 20 Está normal Si, ¿no? Si Es hasta Menos 18, ¿no? Cuando está abajo Ok Obviamente Aquí es una hipertrofia, ¿no? ¿Quién dice ¿Quién dice que no? ¿Vas a decir que no esto? Esto está bien fácil Ojalá vengan así, güey ¿Por qué hipertrofia? Oliva Pilórica Vómitos En proyectiles No biliares Vómito Hambriento Está flaco el morro Y no hay cloro, güey O sea Hipoclorémica Perro En un escolar de 6 años Que presenta dolor En extremidades inferiores Cuando está en reposo Lo más probable Es que este síntoma se deba Fatiga por hipoxia Dolores de crecimiento Y por calcemia Si la artritis activa 6 años Dolor Sin ninguna otra sintomatología Pues dolores de crecimiento ¿No, güey? La vacunación oral Contra el poliomielite Está contraindicada Cuando existe Diarrea Ingestión de antimicrobianos Y modificiencias primarias Y alimentación De ser materno Yo que quiero hacer Inmuneficiencias, ¿no? Porque esta pinche Cosa de La poliomiela Sabín, güey Son atenuados Entonces Solo tienes que dar A gente que esté Asito jodida El tratamiento adecuado Esta no me la sé Esto no me la sé, güey Yo que pienso La trillotironina, ¿no? Vamos a darle En modo trillotironina Un recién nacido ¿Qué pedo? Leche materna Yo había escuchado Que era O positivo Con O negativo O positivo Con A negativo Y o negativo Con A positivo Me suena Que es Por leche materna ¿Qué piensan? O poner Que hizo Inmunización Lactante Que yo voy a decir A ustedes ¿Qué pendejo estás, güey? Pero no hay pedo Si la saco mal Está bien Ya, ya aprendí algo Lactante De femenina De 20 meses de edad Sin esquemas De vacunación Inicia su padecimiento Actual Desde hace una semana Con fibra cuantificada De 38 grados Rinorrea Y alina Y Se hizo luego Mucopurulenta Epixtasis Se agrega disfagia Y Una consulta La discolación Esfétidas En harinas Y la superior En bocas O sea En maneras sangrantes De color gris oscuro Creo que se muestra Muy incrementado De volumen A expensas De las linfelopatías Y Inicio de tratamiento En todas estas casas Es Vacuna Intrubación Penicilina Yo voy a poner Penicilina, güey Discúlpeme Discúlpeme Yo voy a poner Penicilina Porque Pues estas membranas Como grises Así Grisáceas Me suena mucho No sé Ustedes que opinan Ahí me dejan Sus comentarios El parámetro Laboratorio Más Fidedigno Para monitorear El paciente Con divertimento Tipo 1 Es Fidedigno Para qué Para monitoreo Hay que aclarar Hay que aclarar Una cosa La Pinche curva Se usa Para Ganóstico Vamos a hacer Varias curvas A ver si Enfermedad No 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 Cetoneme Glucosuria En ayunas Para qué Verga Prefiero yo Hacerle un Pinche Glucosilada O sea Es que ya Hay un artículo Que estaba Checando Que dice Que la hemoglobina Glucosilada Ya no sirve Para nada Supuestamente Que ya Que Que Los parámetros Que ya no funcionan Y que No sirve para Mantener a las Personas Pues acá En control Y que no da Muchos datos Etcétera Etcétera Pero no sé Si estoy bien Actualizado Y No sé A ver Sigo grabando Para empezar Para empezar No Si sigo grabando Perdón Ok Entonces Yo pienso Que La Glucosuria En ayuno O sea Voy a poner La glucosuria En ayuno Porque El artículo Médico Dice Que ya no Es tan Chido La hemoglobina Glucosilada Pero si no Va a ser La hemoglobina Glucosilada Conste No me la saqué Mal Porque no sabía Sino porque Esta Pinche Cosa No está Actualizada Son características Del síndrome Nefrítico Ok Hipertensión Proteinuria Y hematuria Poliuria Y isuria Medema Edema Hipotensión Anuria No Pues yo pienso Que la primaria O sea Que tenga hematuria Si no No va a ser Nefrítico O sea O sea O sea Porque Acuérdate Que en el nefrótico También hay Proteinuria Pero está Más marcada Esto se lo tiene que saber Chavos La primera Consideración Diagnóstica De un adolescente Varón Que presenta Una mente De volumen Glandular Mamario Se debe Varón Adolescente Y con chichis Eso de Célula Delating Es un tumor En los testículos No creo Que sea ese Es de Los cordones Sexuales O de estromas No creo Que sea ese No creo Ah pues no No caras No mamario No mames Eso está Es un Kinefelter No Pinche morro Wey Tiene comastia puberal Eso nunca me pasó a mi Te pasó a ti Comenta si te pasó alguna vez Tiene comastia puberal Mamá ¿Cuál es la concentración De De sodio A solución de hidratación Recomendada por la OMS Esta yo me la sé Wey 75 Wey Bien segurísimo Ustedes confíen Confíen ustedes mismos Si saben algo Digan Esta yo me la sé No se la piensen La actriz Que se observa Por primera vez Después de la primera semana Puede ser debido A lo siguiente Excepto Ahí cabrón Esto sí Esto No sabemos Esto sí Esto también Esto wey ¿Por qué? Porque La primera semana O sea Esto es el momento ¿No? También este es el momento Esta es al momento Casi Pero también puede Darse las siguientes semanas Wey Y de hipotiroidismo Pues ni se diga ¿No? Voy a poner esa Porque la verdad no sé El polidramio Se asocia con frecuencia A los siguientes Padecimientos Excepto A 13 de enero Claro O sea No hay Paso del pinche Apneos Pues aumenta El Lique apniótico Hidros fetalis Neumológico O sea Que el niño Este todo Edematizado Puede ser Tetología De falot Anencefalia Híjole Aquí me va a poner Muy difícil O sea Yo creo que La primera La segunda Si La tercera No sabré decirte Y la cuarta No estoy muy seguro Así Yo digo Yo digo Que Tetología De falot Voy a poner Tetología De falot Anencefalia Es que Está cabrón Porque O sea No come Niño Líquido Yo creo que No tiene Si Tetología De falot Chingue su madre Anencefalia No puse Porque No tiene Acá El cerebro O sea No tiene Que chingado Le diría Como Abrirle el hocico Yo creo que Eso es lo más Conveniente Es la Anormalidad Del sistema Urinario Más frecuente En la infancia Anormalidad We Extrofia Vesical El reflujo Vesico Leteral Es lo más Anormal Que existe En el niño Cuando tiene Hasta infecciones De vidas urinarias Y se tiene que hacer Una Cisturetografía Para checar Ese pedo Ah ya ven No estoy tan boboso La causa principal De intoxicación Por plomo En México Es por El uso De alfrayería Vidria Vidriada Vidriana Esa mamada We Esta A huevo We Le sale Un artículo We Y habla Sobre este pedo De que los morros Tragan en tazones De pinche Y barro We Con alfrayería Vidriana Y entonces Se intoxican We La obesidad Sogenada En niños Resulta De Ay cabrón Ay cabrón Exceso de ingesta Proteica Exceso de ingesta Carbohidratos Y refinados Y Sabe Exceso de ingesta Calórica Total En comparación A la actividad Física Hijo de su Puta madre Que aquí Fíjate A ver si Aquí te dice La vid es incorrecta O sea Que por la proteína Y que por los Carbohidratos Refinados Y la cuatro Dice que es El exceso De ingesta Calórica Obviamente En comparación A la actividad Física Yo creo que va a ser Esta wey Porque los morros Ya no quieren Hacer nada Se la pasan Jugando fortnite Y free fire En el celular Entonces yo creo que Es esa wey La complicación Más frecuente De síndrome De frótico Es Trastornos psíquicos Ok Ok Si puede Puede ser Puede ser Si No se fue la patilla Pero no creo Wey No creo Esqueléticos Hijo de Esta si está Complicadilla Voy a poner Infecciones Ustedes que opinan Así es Ustedes que opinan O pongo crecimiento Infecciones Chinga su madre Un niño De 7 años De edad Que parece De evacuaciones Diarricas Con moco Y en sangre Número De 8 a 10 En 26 horas Y desarrolla Crisis convulsivas Generalizadas Lo más probable Es que el género Productor De este cuadro Crínico Sea Uy wey Hijo de Su pinche madre Como Como puedes Por moco Y sangre Yo creo que va a ser Coli Wey Una gastroenteritis Está convulsionando Wey Puede ser hasta Rotavirus Vato Pero Eso me hace morro Wey Inclusive De shigella Puede ser Inclusive De capilobacter Puede ser Pero Me vale Madre Poner De coli Porque Yo lo siento Lo siguiente Es verdadero Por intoxicación Por saliciatos Excepto El antídoto Es azul De metileno Ay Estimula directamente El centro respiratorio Produce Desacoplamiento De la fosforilasa Ahorita yo no sé Qué pedo Aquí Así que voy a poner Estas Chingaderas De metileno No sé No me la sé No sé Quejen Y pues Si quieren decirme Que soy un pendejo Pueden decírmelo No hay pedo Vamos a ver Mi resultado 60 wey 60 60 eh Qué hubo Puto la verga eh Ya quedé En medicina familiar Ah Medicina familiar Es una muy buena opción Yo pienso que si En este año No logro quedar En un hospital El siguiente año No voy a Perearle tanto Voy a escoger Medicina familiar La neta Vamos a ver En cuándo Nos equivocamos El máximo Desarrollo Linfoide Ocurre entre los 6 y 10 años Acuérdense de eso Sale Ok Agüeabú dice Un lactante Con antecedentes Decteriza con la estácica Y nos observa La vesícula biliar ¿Cuál es el diagnóstico Más probable? A 13 de vías biliares De Gésel Ah wey Ok Aquí ustedes Pueden checar Este Las escalas De desarrollo Y ver cuál Es para cada grupo De edad Yo puse De Denver Y es La prueba De Denver Evalué Desarrollo Neurológico Hasta los 2 años De edad Estoy todo idiota Bueno no sé por qué Puse eso Yo sería hasta Con Blizzard Tal vez sea Yo Dije pues Blizzard Pero no Ni Denver Ni Tane Nada que ver Wey Entonces la de Gésel Es la que se usa Para la evaluación Del niño De los 5 A los 9 años En adolescencia De 10 a 19 años Ándele puto Ah ok Aquí dice que El neuroblastoma Dice que Lo falso Lo falso De neuroblastoma Es que cuanto más Pequeño de edad El pronóstico Es peor Dice El resultado De los pacientes Con neuroblastoma Depende tanto del tumor Como de las características La edad Al momento de diagnóstico De acceso en el sitio Los niños menores De un año Tienen una tasa De supervivencia Mejor que los niños Mayor de edad Wey Aquí es al contrario Wey Entonces el neuroblastoma Los niños que tienen Menor edad Tienen mejor pronóstico Que los niños Que tienen mayor edad Y está al revés Wey Entonces Aquí sería Que hay metástasis Frecuente Al ser diagnóstico No Y dice que Surgen el abdomen Debido a que Los neuroblastomas Surgen en los ganglios Simpáticos Para vertebrales Para ganglial Son retropilletoneras O mediatino posterior Son capaces De invadir El canal espinal A través del agujero Neural Y creando Un denominado Tumor Con mancuernas Tumor de con mancuernas Que sobrepasó El agujero neuronal O neural Neuroblastoma Ok Aquí pues Existe Diffanopatía Cidepatomegalia ¿Por qué? Porque Nada que ver Wey Nada que ver La pinche Artritis Cidepatica Juvenil Con tu pinche Diffanopatía Cidepatomegalia Hasta me dio Hasta me dio ganas De sonarme Disculpa Por favor Vamos a sonar Ay cabrón Que asco La neta Pero así Pero así me quiere Mi novia Mira wey Nos la aplicaron Aquí dice Los núcleos De osificación Que normalmente Deben estar presentes A los 5 años De edad Son Los de la cabeza Del radio El trapecio El escafoy Y la rótula Nos dejan aquí Una imagen wey Que no se ve Nada a la verga Dice Que pedo Más o menos No Dice Tipos de radiografías Edad Que es útil Para determinar Edad ósea Ok Bueno el punto Es que Los núcleos De osificación Que se cierran Normalmente A los 5 años De edad Son La cabeza Del radio El trapecio El escafoy Y la rótula Aquí viene Manos Y rodillas wey Hasta la verga wey No me No se ni para que nos ponen esto Porque es una Mamada wey Ah mira wey Si El morrito este Que tenía Las encías Así rojitas Y la chingada Es un morro Con deficiencia De vitamina C Un escorbuto Ande pa' vos Dice Que aquí Hay que leer las mayúsculas Porque son los importantes ¿No? Antecedentes de padres fumadores Con presencia de quimosis En extremenes No se pensar De esta dependencia Ojo El paciente presenta Datos de Desnutrición Ok Hipertrofia congénita De pílora Huevos O sea La oliva pílorica Y los vómitos en proiectil Que sigue hambriento Y una masa Y palpable Que es la oliva pílorica Wey Pues el cloro ¿Verdad? Eso si está fácil ¿No? ¿Si o no? Ah Aquí una referencia Pues si está el pH Un poquitito Así ¿Verdad wey? Digo el calino ¿Qué vamos a ver? Esa calosis hipoclorémica Wey Y el cloro 98 Menor 98 Ya es Que Pues a la verga ¿No? Claro El niño de los dolores de crecimiento Pues si ¿No? Sin sintomatología Por su edad Dolores de crecimiento La vacuna del Sabin La poliomielitis Está contraindicada Con los que están Este Inmunocomprometidos Ah El tratamiento adecuado En hipotiroidismo Congénito Consiste en Tiroxina sódica Wey Wey O sea Esto no se me va a olvidar nunca Wey Tiroxina sódica Dice que Alevotiroxina oral L T4 Es el tratamiento de elección Aunque Atriotiroxina 3 Es la hormona biológica activa La mayor parte del cerebro T3 Se deriva de De la disociación Local de T4 Por lo tanto No es necesario usar T3 Pues si ya huevo Aquí dice que Tiene que iniciar el tratamiento Con los lactantes Que están diagnosticados Y que La academia sabe que Cuánto recomienda una dosis De la Tiroxina sódica De 10 a 15 microgramos Kilo día 10 a 15 microgramos Kilo día Sobres Tiene en cuenta Que las dosis más bajas De la Tiroxina comprimida Son de 25 a 50 microgramos Esto suele ser De 37.5 50 microgramos Días Ok Ok Ay Dios 10 a 15 Kilogramos Días 10 a 15 Kilogramos Días Ok Por leche materna Ay baboso Esta ni siquiera Quiero ver esta Ok vamos a ver Porque la IPV Reinemia No conjugada Puede ocurrir Hasta los 36% De los neonatos Alimentados Al seno materno Puede haber una mutación De síndrome de Gilbert Asociada Epibreinemia Por lo general No excede De los 20 milgramos Con la mayoría De los casos O sea O sea O sea Aquí te dice Que si sobrepasa Los 20 Hay que pensar En otra mierda Si no Si no Se nos maté Algo We Chinga Tu madre Perdón Ok Aquí Dice Que Ok Si estamos pensando En una difteria Pero El Antídoto es O más bien El tratamiento Es la Antitoxina Específica Es la piedra angular De tratamiento Y se debe administrar A base de diagnóstico clínico Antitoxina Específica Para lo que es La difteria Ya no Penicilina No wey Ok Dice que Si tenemos que Utilizar la penicilina Pero que No sustituye Al pinche A la toxina Wey Y ahí está De 125 A 250 miligramos 4 veces al día Para el morro Durante 14 días Después de la Antitoxina Y aquí Bueno Pues ya Como les mencioné Valimos Verga Hay que tener Una meta Abajo de 7.5 De glucosilada En los morros Con directos Tipo 1 Y Este Una glucosa En sangre De 90 130 Antes de las comidas Y De 90 150 Una hora De acostarse Durante la noche Ok Hipertensión Proteinina Hematuria Ok Si Sinome Nefritico Hematuria Ok Si Ajá Andele Baboso Ginecomastia Hematuria Hematuria Más común En la infancia De la adolescencia Y en los hombres mayores Se estima que entre 60 y 50 El 90% de los lactantes Tienen ginecomastia Transitoria Debido al medio Estrogénico Alto del embarazo Wey Pero Pero Este no es un pinche Lactante Mamón Mames Un pinche morro Dice que Tenemos un pico Estrogénico Wey En la puerta Y pues por eso Nos da Wey Dice que puede ser Asimétrica Bilateral Unilateral Ah mira ¿Cuál es la concentración De sodio En la solución Y de hidratación oral Recomendada por la OMS De 75 maestro No se desolvide La actriz Que se observa La primera Perdón La actriz Que se observa Por primera vez Después de la primera semana Puede ser debido a Todo esto Excepto la inmunización Claro Porque la inmunización Aparece antes De la primera semana En las primeras 24 horas Y aquí obviamente Hablamos de los Polidramios La tecnología Alfa-Love Pues nada que ver Porque todas Tienen que ver Con la dilución Y el Y el Estar aventando Líquido por el ano Pero bueno Reflujo Bésico-uleteral Como les digo Esto aparece Que hay siempre En los niños Con infección De vías urinarias Si quieren leerlo Ahí está Uso de alfarería Vidriana Sí Intoxicación por plomo Número uno En México Todavía Mira Fíjense De estas fechas Todavía la raza Sigue usando Sus pinches Trasunas Acá De barro Vidriana Y que Toman agua De su pinche Canta O de barro Vidriana Güey Que sabe bien Sabrosa La neta Pero Pues te da Pinche Intoxicación Por plomo Güey Que como Como sería Era Saturnismo Según yo recuerdo Saturnismo Meteorismo No recuerdo Exactamente Bien Es más Lo voy a buscar Porque no quiero Quédame con la duda Ah Ah Envejamiento Por plomo Saturnismo Así es Envejamiento Por plomo Saturnismo No estamos Tan Güeyones Solo es que Lo tenemos Aquí Dentro De nosotros Pero no Confiamos Ah Que Que Les dije De acá Confíen En ustedes Mismos Sabes que no sabemos Y si no sabemos Pues ni pedo Andy la verga Esta Que los morros gordos Es por culpa De la ingesta Alta de proteínas Y la ingesta Alta de carbohidratos Refinados La complicación Más frecuente De signo Menefrótico Es Las infecciones Perra Y aquí Valimos Verga Güey Pues Gela Es la causa Número Uno De Dicentería Bacteriana Dice que Como presenta Convulsiones Es algo Propio De chigela Pues Ni modo La sacamos Mal Y aquí Dice que Lo siguiente Es verdadero Por intoxicación Por ser De ciertos Excepto En el sentido Todavía es Azul De metileno Azul Metileno Se utiliza En intoxicaciones Que producen Metamoglobinemias Y pues Ahí está Amigos Esta es la segunda Parte De Pediatría Ahora voy a brincarme A ginecología Para hacer Dos partes También Y así Me voy a ir Todos los pinches días Hasta cumplir Todas las especialidades Y va a llegar El momento En que voy a hacer El especial De 450 Preguntas De Enarm Son exactamente El examen Enarm Y que dura Cuatro horas Y otros cuatro De revisión Supuestamente Vamos a imputizar De todas formas Sin decir Tanta mamada Y lo voy a dividir En varias partes También para que Ustedes se chequen Entonces Muchísimas gracias Por seguir Viendo mis videos Gracias por la aprobación Que estoy teniendo Con estos videos Gracias a todos Que dicen que está Chido tu video Que estás bien cargado Me encantan Esos comentarios Me dan para arriba Me alimentan el alma Muchas gracias Muchas gracias compañeros La neta Échenle muchas ganas Si escucharon mis consejos Al principio Gracias Si no Si les valió verga Échenle ganas De todas formas Esto está difícil Nadie dijo que era fácil Pero pues aquí estamos Y no se desanimen Si hay trabas Si pasa algo En la vida Que les obstaculice Llegar a sus metas Ustedes Traten de solucionarlo Y hagan lo mejor De ustedes siempre Y den lo mejor De ustedes siempre Siempre esfuércense Porque el que no se esfuerza En esta vida El que no Trabaja No estudia Neta no llega a nada Neta Haganse un pinche favor Y No vas a estudiar La verga Muchas gracias Y hasta la próxima Verga Gracias Gracias